¿Qué es lo que hace Kinetic en el mundo? El comprador más grande de publicidad exterior en el mundo es una compañía de WPP, primero que todo quería darte las gracias por la entrevista, como siempre un placer estar contigo, la verdad es que la cobertura de las agencias especializadas en Aero Home no es necesariamente global, pero firmamos una alianza, ayer se anunció globalmente, una alianza con Latcom de Latinoamérica, con Media Keys que cubre países en Asia y África y nosotros que cubrimos Europa, Estados Unidos, China para crear la primera alianza de agencias de Aero Home a nivel global. Así que hoy en día, a partir de hoy, estamos en capacidad de ofrecer a todos los clientes cobertura 100% global en su compra de Aero Home y a las agencias también, porque muchas veces las agencias adolecen también de una cobertura global que ahora nosotros podemos suministrar. Como nos decías hace un rato, Kinetic no está en Colombia, pero tiene algunas conversaciones con algunos jugadores locales, pero cuéntanos, ¿cuáles son esos mercados importantes para Kinetic? Para Kinetic, el mercado más grande es el mercado de UK, de la Gran Bretaña, seguido por el mercado de China y Estados Unidos, mercados como Alemania, India, Italia, Australia, son muy importantes. No estamos en América Latina, pero como lo dije antes, acabamos de firmar nuestra alianza con Latcom, que cubre los 20 países de América Latina. ¿Y qué has visto en Bogotá en este corto viaje? O sea, has visto startups, me dijiste, pero asociados con desarrollos tecnológicos en Aero Home? En Aero Home, en publicidad, en comunicaciones. Me sorprendió, me sorprende la evolución que tiene el mercado en el tema de la relación entre las vallas y el teléfono móvil. Hay aplicaciones muy buenas que hasta ahora se están viendo en otros mercados, que ya funcionan muy bien en Colombia, como C-App, que es una aplicación que se ha desarrollado aquí en Colombia de la mano de CO, de lo que se llamaba antiguamente EUCOL, y que la verdad está causando mucho impacto a nivel global. Nosotros, a raíz de una visita previa a Colombia, hicimos un acuerdo con la compañía global en Holanda y estamos trabajando ya con ellos globalmente. Asimismo, encontramos una compañía que nos ayuda a generar, digamos que un mayor tráfico hacia los teléfonos celulares, porque por cada scan que se hace, se puede regalar a los usuarios 30 segundos, un minuto de teléfono celular. Así que esto, por ejemplo, es vital para el desarrollo del Aero Home y de la creación de los ecosistemas, a partir del cual Aero Home se vuelve el centro de la planificación estratégica. ¿Pero sientes realmente que en Colombia, sobre todo en Bogotá, la tecnología ya ha permeado todo este negocio de la policía exterior? Yo creo que hay disponibilidad de la tecnología, pero no ha permeado. Y no ha permeado todavía porque tanto las agencias como el anunciante están muy tímidos en el uso de estas tecnologías. Pero aquí en Colombia podemos encontrar todo lo que podemos encontrar en cualquier otro mercado del mundo. ¿Pero lo encontramos en herramientas, dices tú? Lo encontramos en aplicaciones tecnológicas, en publicidad de Aero Home digital, lo encontramos en lectores de código para interactuar entre las vallas y el teléfono celular, lo encontramos en data, lo encontramos en distribución de avisos. O sea, tenemos de todo, pero yo invitaría a los anunciantes, a las agencias, a que fueran mucho más abiertos, a que consideraran mejor el medio, es diferente a verlo como un medio de apoyo y empezar a verlo como un medio estratégico para crear ecosistemas a partir del Aero Home. Pues Mauricio, muchísimas gracias. No me resta más que decir que hemos estado con Mauricio Sabogal, que es uno de los 100 colombianos que trabajan en el exterior más destacados y que recientemente fue condecorado en la Casa de Nariño como tal. Además, Mauricio es un gran orgullo para el sector publicitario, pues tal vez es uno de los colombianos que ostenta uno de los cargos más importantes en la publicidad en el mundo. Muchas gracias Mauricio y bienvenido a Colombia. Muchas gracias como siempre.